Gracias, presidente, concejales, al pueblo. Va al revés, al pueblo. De verdad que va al revés. Fíjense algo. Mientras por un lado se quiere meter gato por nieve y el ladrillo por debajo de la mesa, hay una situación bastante preocupante en Agua y en consecuencia en este ayuntamiento. Por un lado, pónenle comillas, se está hablando de aumento de salario para los trabajadores. Ese es el gato por nieve. Por otro lado, se hace esto así en viáticos, compensaciones, etcétera, etcétera. Todo el pleto que hay aquí es por eso. Y de verdad que lo que tenemos un ching de vergüenza todavía, debiera dar la vergüenza, que aquí, miren, lo que pueden ver ahí atrás, por favor, allí está uno de los máximos representantes de la Unidad de Rescate Nacional, que buscando un peso para el motor de la ambulancia, anda con un pie y es algo. Yo ando con un pie, como, zafado, buscando el peso para los 45 mil billetes de la ambulancia. Y mientras tanto aquí cogemos horas para andar aprobando o discutiendo viáticos, o si no viáticos, la ley establece, y ahí entonces que vamos a proceder con una propuesta. Bien claro, ¿quiénes son los que tienen derecho o no a compensaciones? Usted tiene una actividad asignada a donde sea, usted tiene derecho a compensaciones. Por eso no hay que discutirlo. Y efectivamente, tal como dice el concejal, el doctor Polanco, eso no hay que emitir ninguna resolución, porque eso está debidamente documentado en la ley, y establece cada quien, porque es ilógico incluso, que si uno de los regidores o regidoras se le asigna un trabajo que conlleva tiempo, gasto, en términos general, comida, combustible, entonces que se le dé una retribución al que no fue a ningún sitio, ni hizo ningún trabajo, ¿verdad? Entonces, mientras eso se discute, repetimos, todavía estamos buscando los estampos de la unidad de la cárcel. ¡Qué bonito, eh! Señores, mientras eso se discute, tomen nota, todavía aquí que se está hablando de ley, hay cuatro regidores que no están legalmente en la nómina, porque el presupuesto que se está manejando aquí hasta prueba encontrada es el del 2009. Entonces, para ese entonces, aquí se contemplaba un presupuesto para pagar las cinco regidores, y en consecuencia, cuatro no están debidamente documentados en la reglamentación interna para retribuirse. Muy bien, ojalá sea yo, no importa, pero el caso es que hasta este momento no hay una regularización de esa situación. Y mientras tanto, aquí estamos hablando de viáticos, y estamos hablando de compensaciones y de viajes. Mientras eso ocurre, no hay 20 pesos para comprar un guante para los trabajadores que recogen la basura, o no hay un simple, un simple radio de comunicación con calidad efectiva para los policías municipales, o no hay ni siquiera la posibilidad de que un policía municipal pueda trasladarse debidamente a un centro escolar para hacer un trabajo normal como pudiera ser. Simple, para ponérselo así de simple, este tipo de situaciones. Es una situación en la que solamente podemos, insisto, repetir como que al revés. Se está mandando y se ha querido confundir en el asunto de la ambulancia, cuando aquí lo que se aprobó con la iniciativa de la honorable concejada Carolina Fabián, 5 mil visorables pesos para la Cruz Roja, no para las unidades de casa. Y para el que no lo sabe, la ambulancia de la Cruz Roja está ahí en la fortaleza laboral porque no sirve. El tiempo y el uso la han deteriorado y como si fuera poco, mientras aquí discutimos viáticos, me hubiera dado vergüenza, eh, viáticos, la ambulancia del honorable cuerpo de bomberos en agua, el último servicio que trató de hacer, tuvieron que devolver la de los cauchos de ahí desde Lanza porque se iba a quemar en el camino con un paciente rumbo a San Francisco de San Francisco. y ahí estábamos hablando de viáticos y no nos daba el cuento todavía cuando situaciones así de esa naturaleza están pasando. Óyeme, pero, pero revisémoslo aquí, eh, de verdad que debiera dar una vergüenza, debiéramos como bajar a pensar que la gente que votó por nosotros nos eligió no fue para venir a buscarle el problema al problema, sino a buscarle la solución al problema. Entonces aquí hay un, un, una especie de combinación con el único pretexto de multiplicar los problemas. Cuando repito, aquí el problema no es que fulano del partido tal o del dolor tal. Hasta el 16 de agosto o de mayo era así, pero después de ahí somos los regidores y regidoras para legislar a favor de la solución de los problemas del pueblo. Y todo lo que yo observo aquí es exactamente todo lo contrario. En diáticos y en beneficios, etcétera, etcétera, yo no solamente voy a emplazar, yo reclamo, pero de cualquier área que me saquen a mí. Que me saquen a mí porque el lugar con la moral de los demás no es bueno cuando usted no tiene ningún tipo de sustentación. Ni puede tenerla bajo un consejo por algo simple. Nosotros no aceptamos de aquí ni diático ni compensación, pero ni ahora, ni antes, ni después. Les recuerdo para el que no lo sabe que la mitad de nuestro salario nos entregamos al pueblo en fondos para asuntos como el TIRNES o Medicina y la otra mitad también. Y parte de lo que nos ganamos en nuestros escenarios. Y el día a día nuestro es con el trabajo impensable a favor de una serie de situaciones en la que por cierto ayer ni siquiera se colocó el que redactó el documento de prensa de ayer de una otra prensa que hubo no quiso que metiera en una resolución que debe cumplirse aquí para beneficiar la principal obra de la familia que es un parque psicológico que beneficiará a niños y niñas y que quitará una presión social extraordinaria. No se quiso meter pero sí se metió que hay una estrategia mediática para desagradar. Fíjense algo. Con esto quiero determinar. Aquí se desacredita el que quiere con su accionario. Más nada, ¿eh? Cada quien quiere desacreditarse. Bueno, aquí en este escenario y en la calle tiene un sello. Cada quien quiere que lo vea diferente aquí y en la calle lo verá diferente. El accionar eso no tiene que discutirse. Concluyo, presidente, honorable concejales, sometiendo la propuesta de que se rechace de cuajo de arriba hasta abajo esta propuesta de conocimiento de compensación y viáticos para regidores. Tomando en cuenta de que el artículo 90 establece bien claro en la ley 176.07 lo que se debe establecer para el que debe proveérsele algún tipo de gasto. Funcionarios, empleados o regidores. Eso está bien claro y por lo tanto aquí no hay que discutir. Aquí debiéramos discutir bien a fondo cuál es la fórmula de subirle el salario significativo al que recoge la basura y a los funcionarios de verdad que trabajan, a los que trabajan. Hay gente aquí que viene dos veces al mes de casualidad porque han habido mil oportunidades en que ni siquiera eso hacen y todavía quieren más. Ah, porque en Santiago ganan no sé cuánto, porque en la capital o porque en España, miren, en España ganan mucho más y en Estados Unidos por si no lo saben. Ahí en Costa Rica ganan más. Pero aquí en Nago la realidad es que los trabajadores están jodidos y todavía queremos seguirlo jodiendo. Muchas gracias. Se me llama desde el plano esta propuesta porque no tienen ningún tipo de validez que ni siquiera debiera discutirse en el que será. La información, presidente. Antes de que no se ya pongan la información, quisiera también pedirle al mismo ya que yo había pedido la ley AFP. que cualquier de los honorarios de los que estén hablando, tomando la palabra, esperar sus durmas y no incidenciar 17 besos. Agradecemos esa parte donde que tanto vea la ley en el centro de la provincia. Antonio Fabiola. El reglamento interno del Consejo. Nosotros propusimos en una anterior sesión el aumento integral de todos los empleados del Ayuntamiento Municipal comenzando por los pobres que trabajan aquí, que van en las calles, por esos empleados que a las 4 de la mañana están en la calle recogiendo basura. Solicitamos el aumento salarial de los policías municipales, lo cual es una herramienta de la paz en este Ayuntamiento del Pueblo de Nardo. Un aumento integral para todos los empleados del Ayuntamiento ya que no corresponde con la realidad su suerte, ya que venían ganando ese mismo salario que hubimos empleados de hace más de 8 años y la canasta familiar se ha incrementado ya que el producto que nos gustó la Nación es mayor y hay considerado que hay más recursos para eso. Se puede hacer aumento de los empleados también. Ahora, lo que compreta la conversación ideática con los regidores es una realidad que los regidores de Nardo son los únicos regidores de la provincia María Trina Sánchez que tienen un salario inferior a los municipios que representan en el calafón de la provincia de Nardo, designado a la capital de la provincia. Sin embargo, los regidores de Nardo ganan igual o menor que otros regidores de otros municipios. Pero no estamos solicitando un aumento de sueldo, estamos solicitando que el presupuesto dominó esta vez, que está estableciendo compensación ideática y si disfruta de ello el funcionario y el alcalde, ¿por qué no echó la ley a los regidores? ¿Por qué a los regidores de Santiago, La Vega y otros municipios tienen estos beneficios y los denaguanos la lenta es el salario y retribuciones por el cargo? Lo cual nosotros no estamos denegando ninguna retribución, al contrario, señores, nos están descontando, nos cuentan un promedio de casi cinco mil pesos, muchos de los regidores aquí presentes han hecho préstamos con cargo al salario y se les cuenta más de la mitad del salario porque se hace imposible tener una buena representación, presentar buenas figuras de ustedes y desempeñar su trabajo como manda. Ahora, ¿cuál es mi propuesta en torno a este punto? En que no es prudente conocer la conversación ideática en este momento porque le estoy solicitando a los honorables concejales que esto sea posterior al aumento salarial que se le debe hacer a los trabajadores del ayuntamiento, a los infelices que recogen la basura, a los policías municipales y luego que a ellos se les aumente el salario que debe ser extrapolado la honorable secretaria que condena que en este punto se ha aprobado por el consejo de regidores se ha llevado al presupuesto municipal como punto uno a el aumento salarial integral de todos los empleados y el conocimiento de la compensación y viáticos y otras reprimiciones para funcionarios y regidores están con un matemático por lo que le solicito al presidente que este punto sea sometido y que se lleve al presupuesto municipal este punto concomitantemente con el punto del aumento salarial integral de todos los empleados de este año doctor bolano buenos días los empleados miembros de la prensa a todos los prenses en referencia a lo que dice el honorable regidor José Alfredo Yafor la constitución es decir la ley 176 y 107 que rigen los municipios de los ingritos lo establece bien claro en el artículo 89 los funcionarios del ayuntamiento los regidores recibirán un salario por el ejercicio de sus cargos y otras y otras restricuciones y que yo sepa cada uno de nosotros está recibiendo ese salario que establece el artículo 89 ahora bien si nos vamos al artículo 90 referente a compensaciones y diásticos este dice efectualmente todos los miembros de los ayuntamientos tendrán derecho a recibir compensaciones y diásticos por los gastos ocasionados por el ejercicio del cargo previa justificación y soporte documental según las normas establecidas a tal efecto por el consejo municipal en tal sentido está claro este artículo si a cualquiera de nosotros la institución se le asigna un trabajo a ejecutar obviamente que en previa presentación de la documentación requerida el ayuntamiento le pagará esos gastos de representación pero nosotros no estamos de acuerdo a que sin hacer ninguna actividad relativa a eso tengamos derecho a ese tipo de restricción de manera que la ley establece bien claro siempre y cuando haya una actividad delegada para el ayuntamiento los servidores tendrán esa conversación gracias no sé eso es muy bonito lo que acaba de decir el honorable concejal doctor y recular pero aquí se apuesta a una cosa y se hace otra no sé y es probable que algunos servidores por debajo de la mesa se reciban a esa conversación que debe y estamos solicitando nosotros estamos pegando la ley dice otras restricuciones y otras restricuciones significa eso que estamos solicitando la ley dice el salario y otras restricuciones no estamos solicitando un aumento salarial por lo rico pero recuerden que la ley establece cuánto gana el alcalde y hasta nosotros tenemos derecho a ganar hasta lo que gana la alcaldesa hasta lo que gana la vicealcaldesa y nosotros estamos ganando hasta lo que gana la vicealcaldesa ahora yo le pregunto honorado en sus funciones como concejal usted debe fiscalizar normal y regular el ayuntamiento porque yo quiero saber si usted sabe cuánto gana el alcalde si usted no sabe si usted está incumpliendo sus funciones usted tiene que saber cuánto gana el alcalde y cuánto gana la vicealcaldesa porque usted tiene derecho a recibir hasta lo que gana la vicealcaldesa y no lo estamos recibiendo los regidores la calidad del salario de los regidores en un sitio de la agua no corresponde con la realidad de la canasta familiar con la realidad de las obligaciones que tienen los regidores yo no estoy solicitando un aumento sanarial y he solicitado a nuestro consejo que esto se haya dado al presupuesto municipal después que se la aprueba los empleados y policía y los que recogen la basura ahora usted tiene todo el derecho de renunciar a esa restricción y entregada a cualquier persona pero no impida que los regidores que tienen compromiso con su gente que tienen compromiso de presentar una figura impoluta ante el pueblo de tener una representación ante el pueblo que tienen gastos de combustible y otros gastos que lo único de la provincia y del país que no tienen estas conversaciones son nosotros que está contemplada en el presupuesto y que otros han hecho uso de ella como demostrarán los presupuestos que lo entregarán como demostrarán los arqueos que le haremos acá y las manifestaciones que le haremos que demostrarán que aquí hay heredores que han recibido todo esto cuando otros grupos no van a recibir lo que estamos tratando de hacer sea entregado a todos a los nuevos heredores lo que uno no va a estar recibiendo honorable no queramos ser tu fe aquí no queramos ser tu fe como dicen en el idioma vamos a tener una casa en este pueblo en este lugar también aquí estamos solicitando algo de ley la ley estas veces otras retribuciones y si ustedes no malentiendan otras retribuciones aparte se la dio significa eso lo que estoy diciendo honorable honorable también la ley esta vez es cierto previa a justificación documental cuando usted se vive en hacer una investigación como la ley yo a fecha de motor en esta semana el ayuntamiento tiene que pagar esos gastos pero aquí no lo pagan aquí se encuentran esa factura y no pagan esos gastos entonces que es lo que tenemos que hacer hacerlo por resolución para obligar a los a retribuir sus pagos que los regidores han ocurrido estamos solicitando al consejo municipal que este punto sea llevado como anteriormente dijimos al presupuesto municipal luego posterior a los aumentos salarial integrales de todos los empleados desde que recogen la basura los que hacen la recolección del dinero de impuestos los policías municipales que los regidores se les acuerde en ese presupuesto no imprimen los salariales sino otras retribuciones como establece el problema Gracias